Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro Diabetes sin Problemas. Estamos en la tercera parte que se llama Tomando el control de la diabetes, leyendo el tema Mucha azúcar y poca agua. Y hoy vamos a leer La vida depende del agua y del oxígeno. Espero que les guste. Conozca que sin agua no hay vida. Todos antes de nacer pasamos nueve meses flotando en un lago de agua, llamado placenta, en el vientre de nuestras madres. La molécula del agua cuando usted la ve dibujada parece la figura de la cara con las dos orejas de Mickey Mouse. El símbolo químico del agua es H2O. Significa que la molécula de agua está compuesta de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Sin agua y sin oxígeno para respirar no existe ni la vida ni la salud. Observe la molécula de agua y verá que el átomo de oxígeno es mucho más grande. Es 8 veces mayor en tamaño que lo que sería la suma de los dos pequeños átomos de hidrógeno. En otras palabras, cuando usted toma agua, lo que principalmente está ingiriendo es oxígeno. Ese oxígeno es el que le provee habilidad de respirar a las células de su cuerpo para así poder restaurar el metabolismo. El metabolismo depende de la combustión interna de las células y esa combustión es imposible sin oxígeno. A base del peso molecular que tiene el átomo de oxígeno y el peso de los dos pequeños átomos de hidrógeno que componen el agua, resulta que el agua que usted consume está en realidad compuesta de un 88% de oxígeno puro. El agua es solo agua. Algo importante que explica el Dr. Badmangelin en su libro es que tomar otros litros con sabor, refrescos, jugos de frutas, leche, té, café, agua con sabores, etcétera, no es igual para el cuerpo que tomar agua. La razón es que cuando un líquido tiene algún sabor, el cuerpo lo trata como si fuera un alimento y produce ácido hidroclórico para su digestión al detectar el sabor del líquido en los sensores de la pared del estómago. Como no estamos interesados en activar la digestión sino en hidratar al cuerpo, lo que se recomienda para restaurar el metabolismo es tomar agua puro H2O sin nada añadido y sin ningún sabor. Tomar agua es un hábito que se desarrolla. La gente que está bien deshidratada odia el agua y siente que no tolera el agua pura por lo cual trata de tomar cualquier tipo de líquido que tenga sabor y evita el agua como el diablo a la cruz. Sin embargo lo que el cuerpo necesita para restaurar el metabolismo es agua, pura agua. Algo que le ayudará es saber que el mejor tipo de agua para activar el metabolismo es el agua natural de manantial que muchas veces se consigue embotellada. Utilizar un agua que contenga sus minerales naturales permite que se activen las enzimas del cuerpo que ayudan a controlar el sistema hormonal y la digestión. Los minerales además de ser esenciales para la salud le dan un sabor agradable al agua. Esto es tan cierto que usted verá que la compañía Coca-Cola que distribuye el agua de marca Dazzani le añade minerales al agua para darle un buen sabor y así le aumenten las ventas. Ya descubrieron que los minerales tienen ese efecto de lograr que el agua sea agradable al paladar. La PepsiCo y todas las otras grandes compañías que venden agua han descubierto lo mismo. Los minerales le dan un buen sabor al agua y le hace deseable al consumidor por lo cual venden sus marcas de agua con minerales añadidos. Si usted tiene un filtro de agua puede también conseguir unos minerales líquidos para añadirle a su agua. Verá que se le hace mucho más placentera para tomar a la vez que será más saludable para usted por su contenido de minerales esenciales. En la naturaleza el agua de manantial o de un río contiene sus minerales lo cual hace un agua completa. Pero no soporto el agua. Acostumbrarse a tomar agua en las cantidades necesarias puede costarle algo de trabajo o esfuerzo. Sobre todo si usted es de las personas que no acostumbra a tomar agua a menudo. La buena noticia es que al tercer día de usted forzarse la dosis necesaria verá que su cuerpo se adapta y empieza a pedírsela. El cuerpo humano es un organismo maravillosamente bien diseñado que se adapta a todo. Si usted adaptó a su cuerpo a no tomar agua su cuerpo le rechazará el agua que usted trate de darle e incluso podría sentir hasta náuseas al tratar de tomarse la dosis correcta de agua que le toca consumir a base del peso de su cuerpo. Usted adaptó a su cuerpo a no tener un consumo de agua regular y ahora no la quiere. No se desespere. Continúe insistiendo en que su cuerpo le acepte el consumo de agua necesario y verá que para el tercer día usted sentirá deseos de tomar agua y su cuerpo ya no le pedirá ni refrescos ni jugos ni tanto café porque la energía que crea su metabolismo ya habrá aumentado. Este proceso de adaptación no falla. Lo hemos podido comprobar en las más de 50 mil personas que recibieron nuestra ayuda. Generalmente las personas llegan con un sobrepeso y diabetes con un metabolismo lento y muchos detestan tomar agua. A los tres días de empezar a tomarla ya no pueden estar sin su botellita de agua. Sus cuerpos ya se adaptaron y ahora les piden el agua. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro Diabetes sin Problemas. Los espero en el próximo vídeo para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar.